ahora de la pandemia, pero bueno, a veces asociado a otras cosas, como por ejemplo el arte, porque esta no es la primera pandemia que tiene la humanidad, y sí conocemos muchas obras de arte, Facu, que sí están relacionadas con ellas. Es así, y lo que tiene de interesante es cómo el arte siempre ha representado también un poco a su tiempo, ¿no? Y cómo hoy tenemos, o sea, cómo se representa la pandemia hoy a nivel artístico y cultural. Me parece que se da como una sinergia súper interesante, pero yo no sé mucho de este tema. La que sabes, Inés Olmedo, que es artista plástica, y está con nosotros hoy para conversar sobre estos temas. Buenos días, Inés, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Inés. Contanos un poco, Inés, porque esto es a propósito, digamos, en el marco de un conversatorio que vas a dar online, hoy organizado por la Universidad Católica. Comentanos primero esos detalles y después empezamos como a conversar de, bueno, de este vínculo entre arte y pandemia, que es algo súper particular. Es súper interesante, realmente apasionante. La verdad es que yo empecé a buscar un poco, porque, bueno, uno busca, ¿no? Como artista también respuestas de cómo manejar este momento. Y, bueno, entra en diálogo con esos otros colegas que padecieron antes lo mismo y que reflexionaron y, bueno, y celebraron cuando las pandemias terminan y también reflejaron, ¿no? Los actos heroicos, los otros. Pero, bueno, esta es una actividad que está organizada por Artes Visuales, que es donde yo doy clases, la católica. Y, bueno, tiene esa dinámica de los conversatorios, que ahora, bueno, por razones obvias lo vamos a hacer por Zoom, lo cual tiene una cosa maravillosa y es que, bueno, tenemos varios invitados que se van a conectar desde fuera y que eso no sería posible en lo presencial. Claro, recordemos, insistimos con esto porque es hoy, es hoy martes, a las 13 horas comienza, la gente se puede anotar a través de un correo electrónico que es fvarela, con B corta G, arroba uq.edu.uy, ahí la gente se puede anotar para participar. Pero quería volver sobre este punto, Inés, de cuál es el rol que tiene el arte en un momento como estos y cuál es históricamente el rol que ha tenido, porque asumo que también habrá mutado a lo largo de las diferentes pandemias. Sí, ha mutado, pero ¿sabés qué? Algo que yo encontré y que me pareció como muy maravilloso son las repeticiones que se dan. O sea, como cultura o como humanidad solemos tener las mismas respuestas y eso viene como desde, te diría que desde Atenas en adelante. O sea, hay una frase de Camus que dice que la peste saca lo peor y lo mejor también del ser humano y eso realmente, cuando vos lo ves así en perspectiva, te das cuenta que sí, que es así, que nos hace como mucho más cercanos y eso hace posible aprender, digamos, del arte. Porque, bueno, el arte ha reflejado de repente de manera crítica, ha tratado de enseñar cómo debemos vincularnos con estas enfermedades, como la ignorancia, ¿no?, puede llevar a más muertes o el miedo incluso que las pandemias. Y, bueno, yo hago un recorrido más bien centrado desde la Edad Media hasta el arte contemporáneo. También nos ayuda a superar el miedo y el dolor de las pérdidas, ¿no? Que es otra cosa inevitable. Se da un fenómeno muy interesante porque, si bien tengo entendido, se empieza a hacer como un registro artístico de las pandemias a la Edad Media porque era precisamente, además, bueno, de todo el auge que implicó a nivel artístico, también hay una realidad que es cuando empieza a afectar a las clases altas en aquella época, es que el arte empieza a plasmarlo, ¿no? Porque eran los que de alguna manera podían contratar artistas. Eso es lo que tiene muy maravilloso, ¿no?, es la pandemia. La pandemia afecta a todo, afecta a los ricos, afecta a los poderosos, afecta a los buenos, afecta a los malos. O sea, también la búsqueda de cómo no contagiarse, ¿no?, es súper interesante. Hay un momento en la Edad Media en que la gente creía que se podía contagiar por la mirada. Claro. Entonces, se evitaba mirar incluso a esos médicos de la peste, que los médicos eran unos funcionarios que trataban con lo que podían de administrar algunas cosas, evitaban mirar a los enfermos. Fíjate cómo cuando llegamos al siglo XX, lleva mucho instalar en el tema del SIDA, que se puede dar la mano a alguien que está enfermo, que podés abrazarlo sin contagiarse, ¿no? Entonces, en realidad, es un poco tremendo, pero cómo estas pandemias nos devuelven a momentos que nos dicen, ay, la Edad Media, la peste, qué horrible, ¿no?, qué absurdo, qué ignorancia. Y, sin embargo, cuando nos toca, ¿verdad?, nos toca de cerca. Y lo estamos viendo en estos días también. Cuando, de repente, no sé, a mí me han llegado cosas de Argentina o lo he visto en España, ¿no?, cuando incluso se empieza a rechazar a los mismos médicos y dicen, mudate de aquí, ¿no? Sí. Que no queremos convivir contigo. Lo hemos visto, es real. Y es en pleno siglo XXI. Está bueno lo que apuntabas, de cómo en estos momentos de mucho miedo y de mucho pánico, a veces se pueden dar esas reacciones donde prima mucho más lo emocional y, desde ese lado, la ignorancia sobre la razón, ¿no? Claro, como que nos vuelve algo muy primitivo. También nos vuelve algo más primitivo. A mí, yo no soy religiosa, pero me parece súper interesante desde el punto de vista cultural cómo se vuelve a determinadas imágenes, ¿no? Cómo el mismo Papa va a rezar a un ícono bizantino que se supone, salvo, a Justiniano de la peste. Entonces, voy a decir, bueno, en este momento, digamos, hay un momento en que volvemos a acercarse como hombres de las cavernas, la magia simpática, ¿no? El tema de acercarnos a las imágenes pensando que tienen un poder especial. Y a su vez volvemos a hacer... Y eso es volver al paralítico. Sí, la cual. Porque a la vez volvemos a hacer, tal vez como nunca, en este proceso de globalización, una aldea. Una aldea donde todos nos podemos contagiar la misma enfermedad, ¿no? Claro. Ahora, si pensás en lo que eran los vínculos comerciales, por ejemplo, en la Edad Media, eran una aldea global. O sea, la peste viene de Cataya. Claro, es cierto. ¿Entendés cómo...? Y se va porque había... Justamente cuando se empieza ese proceso de comercio entre Oriente y Occidente, las ciudades que sufren más son Venecia, por ejemplo. Claro. Son las que eran puertos. El epicentro comercial. Y aquí en Uruguay, una de las obras artísticas más icónicas quizás es La fiebre amarilla de que pintó Juan Manuel Blanes. Quería saber qué peso tuvo, digamos, esa obra. Tengo entendido que, si bien es una escena retratada de Argentina, tuvo mucho peso en la historia visual uruguaya. Es una imagen icónica que, además, yo que soy del interior, por ejemplo, antes de poderla ver en el museo, cuando era niña, la tenía en los libros. Entonces, digo, es muy dramática, es muy terrible, y también es un homenaje a dos médicos, que eran además médicos de clase alta. O sea, eran médicos que podrían haber elegido salir y no contagiarse. Sin embargo, hacen algo que, justamente ahí está lo que les decía de Capú, del tema de cómo saca lo mejor de nosotros mismos. Ellos se exponen, y se exponen para curar gente. La fiebre amarilla había atacado muchísimo por las condiciones sanitarias, inmigrantes muy pobres. Entonces, digamos, la forma de representación de esta escena tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con esa fe en la humanidad, y por otro lado, en la fe, que es muy de la época, de la fe en lo científico. O sea, es la ciencia y la caridad juntas. Y están yendo a alguien que es muy vulnerable. Incluso yo voy a mostrar en la charla dos imágenes, ¿no? Porque hay un boceto previo en que la mujer aparece de una forma mucho más dramática, más expresionista, y Blanet la retrata como una ninfa. O sea, también dignifica a la víctima. Bien. Inés, ¿y qué pasa hoy con el coronavirus? Se da un fenómeno muy particular con el arte que amplió un poco su categoría o su rango de acción en comparación quizás con la Edad Media o cuando Blanet pintó La Fiebre Amarilla. Y hoy hasta hay un punto donde se crea y se consume arte en tiempo real con todo lo que pasa en Internet. Eso me tiene fascinada. Y quería saber qué opinión tenés sobre este fenómeno y cómo está hablando de nosotros hoy y del coronavirus el arte. Bueno, yo tengo una colección de memes, ¿no? Me tiene fascinada porque creo que hay varias cosas que tienen que ver con el arte contemporáneo. Perdón, Inés, explico brevemente antes qué es un meme para la gente que no sabe, que es una imagen que circula masivamente en Internet y que a simple vista no parece una obra artística, pero sí es de producto cultural, de bien de la cultura de Internet y que por lo general hace un chiste vinculado a algo que referió a la actualidad. Exacto. Lo que sucede ahora es que la apropiación de obras de arte es mucho más sencilla desde el punto de vista técnico por lo digital. Claro. Entonces hace que muchos podamos ser artistas sin tener un dominio de lo que eran las técnicas tradicionales. Entonces lo que sucede es que aparecen estas imágenes intervenidas de obras maestras que toman el pelo hasta esto, por ejemplo. No el tema del Zoom. Entonces aparece la lección de anatomía de Rembrandt, pero con todos los discípulos arriba, con esa distancia que nos da el Zoom. Y otra cosa que me pareció súper interesante fue un desafío que comenzó en Holanda que era de recrear otras maestras con lo que uno tiene en la casa y con la cámara de su celular. y hay realmente cosas muy hermosas. Claro, hoy todos somos productores con nuestros teléfonos y con las herramientas que tenemos en el celular. Lo decías vos, podemos ser creadores, no sé si artistas, pero por lo pronto crear contenido. Podemos, sí, yo creo que hay algo, o sea, posibilita aquello tan utópico en el siglo XIX que decía Javier Riz de que en cada hombre hay una clase especial de artistas. Claro. Seguramente algunos nos reclamen el hecho de que del coronavirus van a quedar memes y de la fiebre amarilla queda la obra de Blanes, pero bueno, eso es... No lo sabemos todavía. No lo sabemos. O sea, hay diseño especial que ha salido en esta época y no sabemos. Posiblemente en las obras más, no sé cómo decirlo, si profundas o... O sea, que salgan después. Digamos, es muy difícil sobre la catástrofe. ¿No? Papá que lo que te sale más rápido es el chiste. ¿No? Es el rasgo de ingenio. Ahora, ¿qué va a pasar con el tiempo? Ahí necesitamos un tiempo de elaboración. Bien. Inés Olmedo, artista visual, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Desayunos Informales y le recordamos a todos que esta charla la pueden seguir hoy a las 13 horas una actividad recomendada para seguir hablando con Inés. Creo que estaban los datos de inscripción al mail donde pueden registrarse en el Zócalo, pero es fvarelag arroba uq.edu.uy Inés Olmedo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bien. Gracias.